Muchas gracias, señor presidente. Este sábado pasado, en todo el país se llevaron a cabo las elecciones de jóvenes del Partido Nacional. Y los resultados, a decir verdad, la verdad es que no pudieron ser mejores. La respuesta de los jóvenes de todo el país, silencio, por favor, fue formidable, señor presidente. Personalmente, quiero poner el acento en la elección nacional, señor Barité, por favor, gracias, en la sumatoria de los 19 departamentos, y también porque no podría ser de otro modo en los resultados de nuestro departamento. A nivel nacional, la respuesta, como ya dije, fue formidable. Participaron en la elección de jóvenes del Partido Nacional, más de 68.000 jóvenes. Superando con holgura los resultados de las elecciones de jóvenes desde 2007 y desde 2012. Lo que confirma el crecimiento del partido a nivel nacional, pero muy especialmente entre los más jóvenes. En 2007, señor presidente, participaron 53.920 jóvenes. En 2012, 46.037 jóvenes. Y ahora en 2017, 68.197 jóvenes. Y lo mismo que pasó a nivel nacional, pasó en el departamento de Durazno, que en cada elección, elección tras elección, ha ido superando los resultados de las elecciones anteriores. En nuestro departamento, señor presidente, la participación en estas elecciones fue superior a la de 2012, del mismo modo que la de 2012, ya habían sido superiores a la de 2007. Por dar una cifra del departamento de Durazno, en 2007 participaron 2.426 jóvenes, en 2012 votaron 2.659 jóvenes y ahora en 2017, sin el escrutinio definitivo y sin contar los observados que puedan provenir de otros departamentos, ya estamos en 2.865 votos de jóvenes. Seguramente, cuando se haga el escrutinio, Durazno termine superando los 3.000 votos. También analizar, señor presidente, que Durazno, relativamente, votos sobre cantidad de población, estuvo entre los tres departamentos con mayor participación. Cerro Largo el 1, Artigas el 2 y Durazno el 3, lo que claramente confirma la vigencia también del Partido Nacional en nuestro departamento. Los resultados por candidatos no están, aún no se inició el escrutinio, demoran unos días. No obstante, quiero felicitar a toda la gurizada que participó, que pusieron sus hombros, que asumieron responsabilidades y que se comprometieron adelante para sacar a nuestro querido partido adelante. Por último, señor presidente, manifestar una impresión que es personal, pero que es un sentimiento muy fuerte. Por suerte, por suerte, hay partido nacional para rato. Muchas gracias.